Junto a nuestro compañero Marcelo Vargas, que será el que vaya a dignificar a seis leyes buenas para los ecuatorianos y a fiscalizar, con Marcelo Vargas se abre el camino a luchar contra la corrupción y este rato abrimos esta sede cortando esta pequeña cinta para decir, se abre el camino del triunfo, rumbo a la asamblea Carondelet. Gracias por ver el video.